El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, calificó a Venezuela como un estado narcotraficante y pidió endurecer las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Durante su intervención en un conversatorio organizado por Casa de América en Madrid, España, Luis Almagro describió así al gobierno venezolano. Hoy, verdaderamente, el estado venezolano está completamente imbuido en variables de narcotráfico. El estado es un estado narcotraficante, como no se ha visto en el continente. El secretario general de la Organización de Estados Americanos mencionó los casos que involucran a personalidades del chavismo con actividades delincuenciales. Cuando tenemos la familia del presidente presa en Nueva York, cuando tenemos al vicepresidente sancionado por fondos por cientos de millones de dólares provenientes del narcotráfico congelados en Estados Unidos, cuando tenemos al ministro del Interior sancionado por temas de narcotráfico en Estados Unidos, cuando tenemos al director de inteligencia, tenemos todas las variables de poder del estado concentradas en actividades de narcotráfico. Recordó la necesidad de endurecer las sanciones contra funcionarios del círculo oficialista venezolano. Acciones más fuertes de parte de los países de Centroamérica, de México y de Estados Unidos especialmente, son esenciales en este tema. El conversatorio contó con la participación del escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien sostuvo que el restablecimiento de la democracia en Venezuela es posible. Pero no creo que el camino sea este proceso electoral que se avecina. Creo que este proceso electoral es clarísimamente un fraude perfectamente premeditado. El excancillero uruguayo y el Premio Nobel de Literatura Peruano coincidieron en pedirle a la comunidad internacional que rechacen las elecciones en Venezuela programadas para el 20 de mayo.